hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 2 de mayo del 2021 pero antes vamos con resultados del pronóstico que les di para el día sábado donde nos fue bastante bien en el partido entre per glory y macartur fuimos por la línea más 1.5 goles lastimosamente el partido terminó 0 a 0 por otro lado acertamos en el partido entre mallorca y mirandés por la segunda división española fuimos por la línea menos 3.5 goles el partido terminó 2 a 1 así que ganamos también por el mercado de goles por la línea más 1.5 goles acertamos en el partido entre new york red bulls y chicago fire luego en el partido entre besiktas y jata y sport por la primera división de turquía acertamos en la victoria besiktas que ganó 7 a 0 y por último acertamos en la victoria de sporting club de portugal frente a nacional cerramos una jornada muy buena acertamos 4 de 5 y les cuento que en el canal vip de telegram también nos fue bastante bien el día sábado entre los partidos que acertamos está el partido entre crystal palace y manchester city también el partido entre everton y aston villa también acertamos en el partido del atlético de madrid entre otros también tenemos pronósticos de otros deportes distintos a fútbol tenemos reto escalera y tenemos también cuotas más altas así que si desean entrar al canal vip de telegram deben escribirme al correo apuestas fullgame arroba gmail.com y allí les daré todas las indicaciones comenzamos con el pronóstico del día domingo tenemos este encuentro por la segunda división de dinamarca juega federicia contra silkeborg vamos con apuestas sin empate a favor de silkeborg o si desean aumentar la cuota vamos con victoria visitante silkeborg es segundo en la tabla mientras que federicia es quinto vemos que silkeborg lleva 10 partidos seguidos sin perder tenemos aquí los últimos partidos de este equipo además viene de ganarle 2 a 0 a víbor que es el líder entonces vamos con apuestas sin empate a favor de silkeborg o con victoria visitante continuamos con este partido por la primera división de rumanía juega voluntari contra herzmanstad vamos por el mercado de goles por la línea menos 3.5 goles tenemos que en los últimos 10 partidos jugados por voluntari siempre hubo menos de 2.5 goles tenemos aquí estos partidos efectivamente vemos que son partidos con marcadores como 1-1 1-0 máximo 2 a 0 entonces vamos por la línea menos 3.5 goles luego está este partido por la primera división de suiza juega servet contra young boys vamos por la línea más 1.5 goles más 1.5 goles vemos aquí los últimos partidos de young boys tenemos marcadores como 4-1 3-0 4-0 2 a 2 en la gran mayoría de ocasiones siempre superan los dos goles lo mismo por parte de servet así que vamos por la línea más 1.5 goles después está este partido por la primera división de turquía juega jenkler birkling contra galatasaray vamos con apuestas sin empate a favor de galatasaray o si quieren una cuota más alta vamos con victoria de galatasaray que es tercero en la tabla mientras que el equipo local jenkler birkling está en la posición 20 en zona de descenso galatasaray lleva 5 partidos seguidos sin perder además en el encuentro de la primera vuelta entre estos dos equipos que se jugó en enero del 2021 galatasaray le ganó 6-0 a genker birkling entonces teniendo en cuenta esto vamos con apuestas sin empate a favor del equipo visitante o con victoria visitante por último tenemos este partido por la primera división de ecuador juega orense contra emeleg vamos con doble oportunidad a favor de emeleg este equipo es líder solamente ha perdido un partido en lo que va de la temporada mientras que orense es último en la tabla emeleg viene bastante bien lleva 7 fechas invicto mientras que orense no gana hace 8 fechas además emeleg viene muy bien en la liga local y también en la copa sudamericana ganándole a talleres y a red bull bragantino entonces vamos con doble oportunidad a favor de emeleg bueno les cuento que ya está disponible nuestra guía de apuestas deportivas con los mejores consejos para ganar y además esta guía incluye varias listas exclusivas con las mejores ligas para varios tipos de mercado también tenemos listas de los mejores equipos a nivel mundial para apostarles con estas listas el éxito en las apuestas es asegurado ya que son extra días de varios softwares que se basan en un rango bastante amplio de estadísticas y nos permite tener a la mano las mejores opciones para ganar así que ya saben si desean entrar al canal VIP de telegram o si desean adquirir la guía por favor me escriben al correo apuestasfullgame.gmail.com y así les daré todas las indicaciones bueno esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión